¡Suscríbete al canal! 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 A ver, escucharon a otro ¿Quién más? A ver, díganme Ahí está ¿Quién más? ¿Quién más, macho? ¿Quién más nos falta? Nos falta el... Ahí está Oh, sí, sí, tiene cadenita, ¿no? Lo está siguiendo No es mío, ¿quién sabe quién haya sido? Oh, Edgar abandonó el juego Eh, ¿se salieron de la party? A ver, déjenme de todos modos Los voy a... Los voy a... Oh, shit What the fuck Ok, creo que... Esto es algo raro, ¿ok? Hay bastante lag Que la shit A ver, deja, invito yo a Pedro Creo que se desconectó uno De todos modos, pues... Ya los traté de invitar Ok Si no, entonces ustedes están... Bueno, ya estoy dentro Ahí está Otra vez ese perro Quírtanmelo Creo que ya... Ya siempre que lo... Que lo... Que lo levanten Pobre perro Pobre perrito What the fuck Ya murió por la patria A ver Eh, ¿quién más nos falta? Nos falta uno, ¿verdad? Ah, ahí está ¿Ya se unió a la party o...? Ah, excelente Ya, vine, ya, vine Excelente Siempre que... Siempre que se salga uno Me avisan, porfa Voy por más madera Ok Ah, por cierto Cada vez que se salgan... Bueno, quien esté Obviamente me puede avisar Es que... Yo como no tengo las notificaciones Pues está... Está complicado ¿Y... Y hoy lo subes O mañana lo subes el video? Justamente No sé, ¿sabes? Es que... Por buena pregunta Bastante buena pregunta Eh... Es que, por ejemplo Ahorita que... Lo comentaron Pues también les voy a comentar A todos los suscriptores Es que generalmente Tengo muchas Y bueno, ya ahorita Tengo bastantes episodios De todo Atrasados Bueno, más bien Que no les he subido Y está lloviendo What the fuck Ojalá... Ojalá y no se escuche Demonios A ver... Este... Déjenme mientras... Ah, les decía Entonces Voy a tratar de que... De que... De subir de todo tipo O sea, tampoco No voy a... No voy a dejarme Nada más que subir de uno Ah, joder Está lloviendo Déjenme Me voy a recorrer Para otro lado Ay, Dios santo ¿Por qué está lloviendo? Bueno Les decía Porque si no Se me va a la onda Este... Voy a tratar de subir Por lo menos Cada semana Uno de cada episodio Porque como tengo ya Muchas series En la... En Minecraft Pues va a ser difícil Va a estar difícil Digamos Eh... Organizarme Para subir Y además Como también Quiero subir No nada más Minecraft Sino más tipos De video Pues ese es otro detalle Que tengo que ver Entonces no sé Pero de todos modos Trataré de subir uno Cada semana Por lo menos Por lo menos Si no dos O algo así Si no... Iré viendo Iré viendo Pero no se preocupen Realmente los... Lo que se trata De los videos O episodios Pues iba a haber bastantes Ojalá y no se escuche Que esté lloviendo Es que demonios Eso me... Me dan los tanates Eh... ¿Quién está en la par Y si están en la par Y todos? Es que ya no los escuché Ya sí, ya sí, ya sí Excelente, excelente ¿Por qué? Porque si no se pone Ya en una madera ¿Todos están en la par ¿Todos están en la par? Sí, sí, sí Sí Oye, Roberto Dime, dime, dime Como... ¿Qué sería la... El video? Eh... O sea, como... O sea, ¿en qué días? Lunes, martes, miércoles Oh, también muy buena pregunta Ey, algo me está atacando Este... ¿Sabes? Me gustaría... Me gustaría que fuera así como... Como entre semanas Realmente sería como... Como el... El... Es que fecha... Fecha exacta no estoy seguro La verdad Pero trataré... El problema es que... Yo voy en la tarde Ok... Ok... Y... Y... No podría... Nada más podría Los sábados O andale También los fines de semana Lo trataría de subir Bueno... Sería entre semana Pero... En la noche Sería en la noche Porque es igual También van a la tarde Oh, ya Es que por ejemplo Yo como voy en la mañana Por cierto Este... Pues... Mmm... Ah, es que no sé Pues a lo mejor entre semana Pero... Este... Temprano Si no, pues... O a lo mejor en la noche Digámoslo Lo dejo para mañana Ya en la mañana Podría ser también Otra opción A ver, espérame Déjame ver esto O por ejemplo También sería Entre semana Pero en las mañanas Ándale Exacto, exacto Pero... Yo puedo así Por ejemplo 10 y 12 A las 12 Oh, ya Ya, ya, ya Entendí Yo paro a esto A las 2 A ver Y entro a las 2 Igual Y entro a las 2 Oh, ya A ver Ahorita está Está sonando mucho la lluvia A ver Este... Esto va a ser el fondo Esto va a ser el fondo Así Eh... Ya nada más que cada quien Si quiere quitarle esto Para que poner cristal Pues ya es Como show de cada... Bueno, de quien le toque Obviamente este lado ¿Verdad? Pero... Pero... Sí, esto va a ser Más o menos como el fondo Nada más de esta parte De lo demás Vamos a tratar de hacerlo Más creativo Ah, pero bueno Este... Muy buena pregunta, eh Para cuando... Cada cuando lo esté subiendo Es que... No sé Yo... Es que yo... Por ejemplo La gran mayoría va en la tarde O en la mañana Yo también la voy en la mañana En la mañana En la tarde O sea, 2 y 2 ¿No? 2 en la mañana Y 2 en la tarde Ok Bueno Es que... Estaría difícil Tal vez lo iría rolando ¿Qué les parece? Digamos, no sé Un día lo subo muy temprano En la mañana Y ya para cuando Los que vayan en la mañana Pues ya llegando en la tarde Pues lo puedan ver Y los que van en la tarde Pues lo vean luego Luego de la mañana Y luego, digamos Otras veces así Ya bastante, bastante tarde Este... Y ya para cuando estén Digamos en la... En la... Cuando salgan los de la mañana Y estén en la tarde Los de la tarde Pues... Este... Lo puedan ver Primero los de la mañana Y los de la tarde Ya saliendo Pues lo vean No sé Más o menos sería mi idea Tal vez Yo saldría A la escuela Como a las 3 O a veces a las 2 Ok, ok Pues... Pues sí Yo digo que más bien Ahorita como opción Más preferible Si hay que ir rolando No sé A veces muy temprano Y otras veces Medio tarde Y Dashing Face Se encontró diamante Nigga, malafaka Ah, bueno Este... Creo que el diamante Si los... Oh shit Oh shit Alguien está con su... Suena bastante fuerte Mientras, gracias Gracias Ah, este... Oigan, pero esperen Lo de la pared Ahorita del hotel ¿Qué onda? Este... ¿No va a haber ventanas O algo así? No sé Es que así No le estamos jugando mucho Y ahorita que ya tengamos Todo puesto Quitamos troncos Y le pongo los cristal Ándale, Simón Para como para determinar Qué parte es de... Sí, sí, sí Bueno, buena, buena idea Ah, este... ¿Qué les iba a decir? Entonces... Ah, sí Este... Ya así como para todos Ya en general Suscriptores que... Bueno, ahorita que me acaban De decir A que este... Si van a la mañana O la tarde Trataré Trataré que sea Este... Intercalado Así digamos No sé De repente Subirlo muy temprano Otras veces muy tarde A veces a la hora De la comida O sea Sí, ese tipo de horas También podría subirlo Un fin de semana No siempre entre semana Cosas así Que estaría bastante bien Realmente Esto también lo ponemos De lado, ¿no? En lugar de ponerlo así Déjame quito esto Ahorita vengo, ¿eh? Tantito Sí No te apures No te apures A ver Déjame Coloco esto Holy shit ¿Cómo? ¿Es porque me dijo Que ahorita viene O fue otro? Fue otro Oh shit Se salió de la party Se salió de la party ¿Lo pueden invitar? ¿Alguien lo tiene como amigo? ¿O lo invito yo? No A ver Yo no lo tengo A ver Dashimpage Ponte a salvo Sí, yo te espero Yo te espero Dashimpage Yo te espero A ver Permítame un segundo Déjenme ¿Quién está colocando Todo esto? Yo lo suba Es que hay que Estos lugares Del medio Que sea la ventana Sí, pues sí Lo del medio Que fuera la ventana Estaría bastante bien De hecho Ay, ayúdame A ver A ver Espérenme Déjenme Voy a invitar ¿Ya me lo pasé? ¿O no está? Cúbranme Cúbranme Es que estoy invitando A este IML Dictifull No sé por qué Como que se le va la luz O tal vez No sé Bueno, ya lo invité Ah, otra cosa ¿Dónde va a ser la entrada? ¿De dos o de cuantas? A ver Creo que más bien serían estas dos Algo Algo así? Sí, pues sí Ándale, Asimero Así estaría chido Esta es la super entrada De nuestro hotel Ahí está Bien pro Eh, no, bueno Ahí va, ahí va Este Bueno, vamos a ir de como Podrían ser, digamos Demonios Esto va a estar difícil Oh, shit O que todos vivan en esa misma casa Porque para hacer un mega hotel así Bueno, mientras que vamos recolectando Vaya madera Sí, creo que vamos a tener que recolectar Mucha, mucha madera Para poder hacer Un hotel por lo menos de tres pisos Por lo menos Ajá Bueno, obviamente no va a ser nada más En este episodio, ¿verdad? Obviamente a futuro Con los demás suscriptores Pues vamos a ir avanzando Cosas así Ya cada quien le va a ir metiendo Su estilo a cada quien O Yo, por ejemplo Yo diría que Este primer piso Que sea para los primeros suscriptores Que sean esto Que sean ahorita Y el siguiente piso Sean a los que Pronto invitarás Ajá Exacto, exacto Ajá Dedicar nada más Este episodio A sus cuartos Entonces, bueno ¿Cómo vamos a hacer separaciones? Dividimos cada O sea, digamos Digamos Aquí mitad Mitad y mitad O sea, digamos Que sean cuatro habitaciones Nada más en este lugar O ¿Cómo le hacemos? Pues hay que tener un hueco Para Entrar, ¿no? Lo voy a poner así En mi gracia Sí, sí A ver Mira, esto es la mitad Exactamente esto es la mitad Entonces cada quien va a tener Que trabajar con O solo que quieren compartir Digamos Este De dos en dos Digámoslo No sé También digamos Hacer como una ¿Quién decora mejor su casa? Digámoslo ¿No sería padre? ¿No les gustaría Digamos que entre parejas Decoren su casa O digo Su cuarto O cada quien hace el suyo ¿Cómo les gustaría más? Yo diría que aquí Aquí Sí, pues sí Este sería el pasillo Ajá Exactamente Sí, pues sí Así va a ser Oh, interesante ¿Cómo vamos a hacer las escaleras? Demonios Eso no lo pensé Ah, yo 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 me aviento unas escaleras Yo ya sé Como ya Oh, sí No se me ocurra antes Una parte por aquí ¿No creen? A ver A ver Espérenme Yo las hago Yo las hago Pon la entrada por acá Y esto sería la entrada Ajá Ah, quería hacer unas escaleras de caracol Pero A ver Déjenme ver si puedo hacer unas escaleras de caracol Si no, pues la hacemos como ustedes dicen Pero sí Más o menos así van a estar separando sus casas Yo diría que así como Edgar dijo Sí, si quieres agarrar el obsidiano No sé O espera ¿Tienes nada más eso de diamante? O junta más diamante para poder, digamos Suplicar a futuro Sí, ya entendí Ya entendí su idea No estaría mal A ver Pues sí No estaría mal Solo que Déjame Déjame ver si me puedo aplicar unas escaleras yo Si no, pues ya ahorita las paso a como me están diciendo Déjame ver si puedo A ver si 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 sale Este Si sale como las quiero hacer Ya de todos modos Ya cada quien haga su habitación Ya al cabo Ya como ya están separadas entre cuatro Pues ya Ya cada quien, digamos Escoja, digamos Donde quiera Hacer su Su cuartito Yo Yo lo quiero aquí Yo quiero este Yo lo estoy haciendo Ándale, mira Así Mira, así Así más o menos Era mi idea Ahí está Tipo caracol Digámoslo Para aprovechar más Para aprovechar más el fondo A ver Permítame un segundo Ahí está Ahí está Ahorita lo voy a ir organizando Cada quien Mientras vaya organizando Ya su casa Su Su cuarto Más bien Ya no se unió Ya no se unió Ya no se unió este IML ¿Verdad? Due to fool No ¿Qué habrá pasado? ¿Quién sabe? ¿Será que también por ahí estará lloviendo? ¿Quién sabe? Jamás lo sabré Yo creo Es aquí donde vivimos Está lloviendo Bueno, chispeando Acá también está Bueno Sí, también chispeando Hace ratito Sí está lloviendo Acá medio Medio pesado Pero Ya no tanto Ahí ya vine Excelente Excelente Bueno, bueno Hola, hola Ya estamos Este Digamos Dividiendo Este Cuartitos Escoge tu lado Ok, ok Escoge tu lado Y ya Excelente Este Se metió una araña Está bien este Oh, Simón se metió Simón, escoge el que sea Este Ya hay algunos que ya escogieron Aguas con la araña Oh, demonios Se me quebo el hacha Bueno, no importa Se muere Ya Uh Bueno, bueno Esto por acá Eh No importa si tapo Este vidrio Porque Eh Oye, Roberto Oigo, oigo, oigo Perdón, perdón Es que ahorita Mande, mande Eh, qué pasa Si tapo esto Mira Eh, nada Pues ya que aquí Nace como sus cristales O No, pero es que Ah, esto Esto de aquí Su casa Ajá Ah, bueno Oh, shit Si hubiera recorrido esto Más bien No, demonios Bueno, déjalo recorro ¿Tienes un hacha? Oye, este dashing page No tendrá Oxidiana Para crear el portal Eh, de hecho Ahorita está Juntando diamantes Está tratando Juntar más diamantes Ah, ok Déjame, voy a hacer Una hachita ¿Quieres un hacha? Ten la mía Ah, gracias Ah, gracias Un enderman Un enderman Un enderman ¿Por qué lo atacaste? ¿Por qué te...? ¿Dónde estás? Yo no vi nada Ah, no Le digo Dashing page Es que lo están atacando Ah, yo Le miré A ver, venga A ver Shit Tenía una espada por aquí No sé qué le hice Oh, shit Creo que... Ay, gracias Oh, no Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Un corazón Medio corazón Medio corazón Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Demonios Déjenme Déjenme Voy a... Nosotros era nuestro gusto Cómo decorarlo ¿Y eso? Sí, ya A tu gusto Ya cada quien Decora su Su cuarto Ay, ay, ay A ver Déjame Nada más Checo Esta cosita Por aquí Que va a ir Algo así Oh, yo necesito ¿Necesitas qué? Perdón Necesito carne Yo tengo una ¿Te la paso? Es esta Me está Me necesito No más Deja Voy a ver Que yo Ahí va Ahí la dejé Ahí Ya la solté Ay, yo estoy acá Espera Ala, shit Entró un Un Skeletor Ahí te la dejé De nada De nada Excelente Ahí está Ya, ya están Las escaleras Yo sabía que Podíamos hacer Unas escaleras De caracol Y poder aprovechar Todo el espacio Oh, sí Excelente Bueno, voy a... Bueno, tenía pensado Hacer otro camino De escaleras Pero creo que no Más bien me estoy Adelantando bastante Más bien convendría Hacer una puerta Porque si no Se nos van a meter Cada cosa ¿Quién hace las puertas? O yo las hago A ver, si quieren Yo las hago Yo las hago Yo tengo bastante De hecho Yo les pongo Hasta sus puertas Yo, yo, yo Ya las tengo Ok Bueno, yo Aquí nada más pongo Esta Yo Ahí pon Las que faltan Ahí Oh, shit Ah, no me digas Ah, qué payaso ¿Neta? No me digas esto Ah, no puede ser Oye, ¿quién tiene? ¿Quién tiene madera? ¿Quién tiene? Oh, shit Creo que ya sé Qué fue aquí El fail Tranquilo, tranquilo Ya sé, ya sé cómo Creo que tenemos Que quitar esto, ¿verdad? Ah, y poner doble Ajá Sí, mira Ay, demonios Ahí está Encontraste hasta slime No puedo creerlo O sea Slime ball Lo encontraste Joder ¿Cómo puedo? Es que ya no me sirve Este botón Me lleva Voy a tener que hacerlo Así Y Tiene piedra Un poquito Un poquito De piedra Creo que yo tengo Ah, no es cierto Yo no tengo O sí Ah, sí Tengo un poco de guijarro Ahí va Solo muy poquito Muy poquito Espera O yo no tengo espada Ah, no, sí ¿Quién es el que quería la piedra? Yo, yo, yo Ok Sí, yo te la doy Ahí está Ah, ya vamos a terminar El episodio de demonios Ya me pasé Más Ya los dio Ni en cuenta No lo estaba viendo A ver, vengan Acérquense, machos Acérquense Venga Y bueno Esto ha sido todo A ver, acérquense ¿Alguien falta? Bueno Esto ha sido todo Gracias Hasta la próxima A todos los que no sepan Si les gustó 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 Con sus amigos Y bueno Esto ha sido un episodio De lo que es Planeta de subs En esta ocasión Bueno, estaban cuatro Pero ahorita ya nada más Terminaron lo que es Edgar Si se hace Broom Y Vinky Gamer Pero bueno Eso es de todo Gracias Adiós